Así es chicos, estamos con Hernán Sachero, que es uno de los 40 chicos que nos va a representar en el Mundial de Inglaterra del 17 al 24 de agosto. Él es trasplantado a riñón, nos va a representar en natación en 100, 200 y 400 metros. Bueno, contame primero qué significa para vos representar a la Argentina. Te veo vestido, es muy reconocible el vestuario de la delegación argentina, cualquiera sea y donde esté. Sí, exactamente y bueno, es primero un gran orgullo, un gran orgullo, un honor y una felicidad enorme después de haber recibido un trasplante ya hace 8 años. Disfrutar de mi cuarto juego mundial consecutivo con todo lo que eso implica. Eso significa que mi trasplante va bien, que mi salud va bien y que bueno, voy a estar disfrutando una vez más con 40 compañeros un mundial con todo lo que eso significa. Ahora, en la presentación decían, la mejor forma de homenajear y fomentar el trasplante de órganos es ver la gente trasplantada, lo bien que le va o digamos la vida normal que puede hacer. ¿Crees que es así? Sí, totalmente. Bueno, somos el claro ejemplo y la demostración de la calidad de vida que lleva un deportista trasplantado en este caso se ve en cada juego mundial. Lo vimos acá en Argentina en 2015, el año pasado, el 2017 en Málaga y bueno, ahora en Newcastle van a haber 3.500 deportistas trasplantados de 60 países de todo el mundo, homenajeando a los donantes, diciéndoles sí a la donación de órganos, sí al deporte y bueno, gracias enorme a quienes nos salvaron la vida. Ahí está. Chicos, los escucha Hernán si quieren. Sí, ¿qué tal Hernán? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, gracias por estar acá. ¿Trasplante de qué? Tengo un trasplante de riñón. A los 30 años me detectaron una insuficiencia renal crónica, así que bueno, era la salida, el trasplante renal. Y bueno, gracias a Dios, tengo una heroína en casa todos los días, que es mi hermana Vanina, que decidió ser mi donante y fue la que me permite día a día disfrutar de la vida y disfrutar de todo esto que estoy viviendo. ¿Y esperaste, bueno, no esperaste nada entonces o sí? Sí, mira, a los 30 años me detectaron la enfermedad y yo recién me trasplante a los 32 años, así que estuve dos años entre estudios y demás y espera hasta que bueno, Vanina pudo ser mi donante. Por ende, gracias a ella yo no tuve tanto tiempo en lista de espera. Hoy por hoy hay 11.000 argentinos esperando esta segunda oportunidad. Así que también un poco todo esto es por ellos y para ellos, para que vean que hay una oportunidad en el camino, para que tengan esperanza, obviamente, y para que vean que después del trasplante hay una vida plena y que se puede hasta cumplir un sueño de representar a la Argentina en un mundial. Hernán, ¿tu hermana te recrimina cuando perdés y te festeja cuando ganás? Qué grande. No, mi hermana me ama con todo el corazón y no le importa si pierdo, si gano. Obviamente si gano es mucho mejor, nos ponemos todos mucho más contentos, pero no, es una genia que, nada, todos los días me está mandando un mensaje para ver cómo estoy, para ahora, para desearme suerte, para ver cómo van los entrenamientos. Está muy presente todo el tiempo, más allá que me salvó la vida, es una hermana, una hermana de corazón muy presente. ¿Ya nadabas? ¿Ya eras nadador? Sí, yo nadaba de muy chiquito, sí, exactamente, y bueno, y después tuve la insuficiencia renal, y bueno, aparte soy el sobrino de Virginia Sachero, que es una nadadora olímpica muy reconocida, así que genéticamente algo debe haber que el agua nos atrae. Imagino, a ver, vos porque es tu hermana la que fue la donante, pero tal vez puede que haya algunos otros atletas que, bueno, que no sean familia, pero que ganaron una familia al recibir un órgano de otra persona, y cómo ese título, más allá de la coronación con una medalla, con un diploma, con lo que sea, bueno, ese logro de poder competir se comparte con más gente, ¿no? Uy, completamente, Nacho, es exactamente lo que sentimos, cuando nos tiramos a la pileta, en mi caso, me estoy tirando con mi hermana, en cada abrazada está ella presente, y en los 40 compañeros que tengo hay muchos que son trasplantados cardíacos, trasplantados pulmonares, que necesitaron que una persona fallezca para poder obtener esa segunda oportunidad, y eso enrar a ellos, a ellos que nos dieron la vida, y obviamente la energía que se siente en este tipo de eventos es muy, muy especial, yo siempre digo, ahí en la pileta hay una energía muy linda, muy linda, que se comparte con gente de todo el mundo, entonces, es una experiencia única, que bueno, nosotros desde Adetra trabajamos para que otros trasplantados puedan llegar a tener esa oportunidad de poder disputar un mundial y de hacer deporte, así que para eso estamos, y disfrutándolo con mucho entusiasmo. Queremos compartir con todos, que es muy fácil donar órganos, que en la aplicación Mi Argentina podés decir que sos donante, así que es un trámite sencillo dar a conocer tu posición. Quería preguntarte, para ir cerrando, ¿qué sentiste cuando tu hermana te dijo que te iba a donar el riñón? ¿O cómo fue ese momento? Bueno, espero no ponerme a llorar, nada, fue tremendo, cuando ella primero me dijo que quería ser mi donante, en un primer momento le dije que no, tenía miedo de que le pase algo, y bueno, fue ella misma la que me agarró un día y me dijo que literalmente que era un boludo, porque no quería aceptar la ayuda que ella me estaba dando, y que en realidad no era una decisión que yo iba a tomar, sino que era una decisión que ella ya había tomado de salvarme la vida. Así que, bueno, fue una emoción tremenda, una gran responsabilidad también, una gran responsabilidad porque yo me tengo que cuidar, tengo que estar bien, no solo por mí, sino que por ella también. Así que, antes de ponerme a llorar, nada, le mando un gran abrazo y es lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Tu hermana es más chica que vos? ¿Es más grande? Estás casi llorándote. Mi hermana es más chica, mi hermana es más chica, y sí, y con el atenuante de que encima de todo, antes de ser mi donante fue mamá, por primera vez de Maite, y fue mamá y a los tres meses no lo dudó, y se metió conmigo en un quirófano, y bueno, eso es un acto hermoso. Así que, bueno, eso es muy llorón. Estamos viendo imágenes de tu hermana y de tu sobrina, mientras vos nos contás. Uy, son divinas. Sí, esta historia tan linda. Y ella, ¿cómo está de salud? Porque, bueno, te dio el riñón, pero... Uy, increíble. Sí. Sí, sí, está increíble, hace natación también, actividad física plena. Bueno, se cuida más que antes, no porque tenga que cuidarse, sino porque, bueno, ahora tiene un solo riñón y tiene que cuidarse, pero no toma medicación, no tiene que ir al médico como nosotros que vamos muy seguido y que tomamos medicación de por vida. Así que, nada, es más, ella siempre dice que se siente mejor ahora, después de haber sido donante, que antes. Así que, bueno, yo creo que es una cuestión también espiritual y de corazón. Así que, nada, es un lujo tenerla a Bani. Ay, sí. Y sigo. Qué emocionado. Hernán, me perdí las distancias que corres y el estilo. Bueno, yo voy a nadar 50 y 100 pechos y voy a nadar 200 y 400 libres. Mis pruebas son la de 50 y 100 pechos, que es donde pude, en los otros tres mundiales que participé, ganar medallas. Y, bueno, el gran desafío es nadar a los 400 libres, que es una prueba que vengo soñando. Me duermo y sueño con los 400 libres. Así que, bueno, esperemos dar todo y llegar a un podio nuevamente. Bueno, Hernán, no es de presionar ni de ser mala persona. Te agradecemos enormemente que el móvil, pero si no ganás, no vuelvas. Bueno, dale. Dale, me quedo en Inglaterra o, bueno, me dan asilo en Barcelona un amigo mío, así que me quedo allá, tranquilo. Bueno, la verdad, escuchame, Hernán, no sé si no te conviene. Pensalo, pensalo. Por eso te digo, viste, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Después te digo cuánto está la libra. Sí, no sé, por favor, no me lo digas mejor. Bueno, no importa, disfrutalo, disfrutalo que tenés un sueño hermoso por delante. Ni hablar, ni hablar. Les agradezco mucho la buena onda, chicos, por venir acá al móvil, a los chicos, por estar acá en la presentación y por dar a conocer este evento que es hermoso. Es el evento más grande del mundo en favor de la donación de órganos y el deporte. Y, bueno, les mando un gran abrazo. Acá están todos los chicos de Adetra, mis compañeros que hicimos la presentación acá en el Incucay. Adetra, le agrego, es la Asociación de Deportistas Transplantados. Y les agrego la energía que se vivió adentro de esa sala con los 40 deportistas que nos van a representar y mucha gente con mucha energía y muchas ganas de vivir. Una última pregunta. Bueno, nada, les mando una abrazo. Sí, sí. Discúlpame, viste que están las panteras, las sirenas, los leones, las leonas y todo a cuestión de animales. ¿Qué nombre le ponemos a ustedes? Ay, qué difícil. No sé. Nosotros nos decimos los trasplantaditos. Los trasplantaditos, bueno, le sacamos el diminutivo. Le decimos los trasplantados y está bien, es como, este te nada, ¿cuánto metes los 400? Ahí está, de trasplantaditos. Los ditos, los dejamos los ditos. Escucha, ¿en cuánto metes los 400? En lo que estás tirando, 400 metros libres en un entrenamiento, ¿en cuánto lo haces? Y en menos de seis minutos. A mí me tienen que trasplantar tres brazos y dos piernas más para hacer seis minutos. Así de, bueno, nada, y entrenando se puede, se puede lograr, se puede lograr, Nacho, querido. Vos estás para correr y demás, así que... Yo les puedo alcanzar la toalla cuando salen del agua. ¡Qué grande, qué grande! Les agradezco mucho, Che. Abrazo enorme, Hernán. Muchísimas gracias y un éxito para todos los chicos de la delegación. Willy, muchísimas gracias a vos también. Un abrazo, ¿eh? Bien, gracias, chicos. Ahí estamos. Bueno, nos vamos al corte. ¿Vas a comer tu falace? Sí, ahora el corte me lo como todo. Ok, fantástico. Buenísimo. ¡Ya volvemos con los...